¡Vamos! 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 Llevo a cantar por ser tú Suntando en el mundo Y en las banderas Busco una salida prisa El sur al bailar Oye lo viento de esta fiesta Una sonrisa del noche Su vestido ganó el desvalor ¡Aquí en Braga! En la vida Suntando entre el baile El baile De las escenas De las estrellas llenas ¡Vamos! 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 ¡Aquí en Braga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!